¿Qué es el AsicCenter? En el AsicCenter llevamos 12 años cuidando de la visión de nuestros pacientes, realizando todo tipo de tratamientos oculares. Contamos con el aval de miles de pacientes que cada día nos confían el cuidado de sus ojos, el de sus familiares y el de sus amigos más cercanos. El equipo médico del AsicCenter está liderado por el Dr. Murube y cuenta con un amplio grupo de médicos oftalmólogos especialistas en todas las áreas de oftalmología, optometristas y personal sanitario que se ocupa del paciente desde el primer momento hasta el final. En el AsicCenter la primera consulta es gratuita y en esta primera consulta vamos a tratar de hacer un diagnóstico lo más preciso posible del problema del paciente y a darle todo el abanico de posibilidades quirúrgicas o no quirúrgicas para cada problema. También contamos con un amplio equipo tecnológico para poder realizar un diagnóstico completo, desde escáner de córnea, escáner de retina y contamos con la última tecnología para poder hacer el diagnóstico lo más rápido y preciso y en el mínimo tiempo posible.